Música Nos encontramos ahora con Andrea Rica Tawada, representante también de la hermana república de España y viene a ser su mejor papel, ¿nos podrías decir qué representa para ti estar en suelo mexicano en el lanzamiento de la Liga Profesional de Taekwondo? Pues todo un honor y mucha satisfacción personal poder estar aquí participando en este evento donde se encuentran los mejores taekwondistas del mundo ¿Cuál es tu principal reto? Bueno, hacerlo lo mejor posible, intentar pasar de primero la semifinal y luego la final, pues también igual a por todas ¿Ya te has enfrentado con mexicanas anteriormente? Sí, hice con Iridia Salazar, en un Open de México y en algún otro Open también con alguna mexicana ¿Vienes por el oro? Vengo por el oro Exactamente, gracias